Esta madre es peor y siguen pagando. Gracias por ver el video. ¿Tú quieres notar la receta ahí? Pues... no, pero te hago dos cajas. No, me lo llevé. No. No, no, no. No, no, no. Oye, ¿cuándo van a fer venir las cosas estas? No, no, no. Vale, con el pulgar, tranquilo. Con el pulgar hacia arriba, ¿no? Bueno, con lo de la eco, me perdonó. No, lo que tú... 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 Estoy acabado con la prueba, ¿eh? Para abrirte por segunda intención, ¿verdad? Vale, pones un poquito de helado hacia... which I'm good. Quite. To berserker, man. Allí es el posting del barco. El link de la técnica que se dan las caracosas es bueno. Lo que esalom. Y ya está listo... Que me haábamos la spam. Me quedальных проблема. Oh, no tengo Tuc��는. Terá claro, pero no tengo aquí tם quando van hacen aquí hojas masas. Gracias.